Música Bueno, pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, pues daros las gracias por asistir a esta Rada de Prensa en la que vamos a presentar la creación del Consejo Escolar Municipal de Calviado. Esta tarde a las 5 vamos a proceder a su constitución con la asistencia de todos los miembros que forman parte y que además representan todo el ámbito educativo de Calviado. Os voy a hacer un poquito de historia de cómo hemos llegado a la constitución de este Consejo Escolar. En el pleno del mes de noviembre del año 2011 se acordó a aprobar inicialmente su creación, así como también un reglamento de organización que va a regir todo el funcionamiento de este Consejo Escolar. Posteriormente se publicó y se abrió un periodo de exposición pública de 30 días en la que todos los colectivos interesados pudieron presentar enmiendas, reclamaciones, sugerencias de las cuales se tuvieron la mayoría en cuenta y esto lo que hizo es enriquecer muchísimo más el texto inicial. Y después de este recogimiento de las enmiendas lo que se procedió es su aprobación definitiva en el pleno del mes de abril. El 16 de junio ya entró en vigor este reglamento y a partir de aquí se empezó un trabajo importante para la elección y designación de los representantes de los diferentes colectivos durante los meses de septiembre y octubre. Tuvimos que esperar, la aprobación fue justo en periodo de vacaciones de verano, tuvimos que esperar a estos meses para podernos poner en contacto con todos los representantes de las comunidades educativas. Fruto de estas reuniones que mantuvimos y del trabajo la verdad que importante durante unos meses que además se realizó por parte del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas esta tarde por fin se creará el Consejo Escolar Municipal de Calvián. A mí si me permitís quiero aprovechar este momento pues para agradecer a mi departamento el Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas sobre todo por su implicación en este proyecto y además a Carmen y a Marta que me han estado ayudando y Miguel que me han estado ayudando absolutamente en todo y además asesorándome. Además han creído, como yo, han creído en mucho que nuestro objetivo es la educación de nuestros niños y niñas de aquí de Calvián. Todo ello determinará que nuestro futuro se presente seguro con garantías de mucho éxito. Y me vais a preguntar, ¿qué es el Consejo Escolar Municipal? Es un órgano de asesoramiento, consulta, propuesta y participación sobre cualquier tema relacionado con la enseñanza no universitaria en el ámbito territorial de Calvián. Es un órgano que lo que pretende básicamente, entre otras funciones, es anticiparse a las futuras necesidades y expectativas educativas de los ciudadanos calvianes. Entonces, queremos estar preparados y queremos que sea la propia comunidad educativa la que nos informe y las que nos presenten sus inquietudes. Os quiero también explicar quién forma este Consejo Escolar. Como os he comentado, está representado todo el engranaje educativo de Calvián. Por ejemplo, hay siete representantes de la Corporación Municipal. ¿Quiénes son estos siete representantes? Son los departamentos que más incidencia tienen en la educación, como por ejemplo, los propios servicios educativos del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas, los servicios sociales, mantenimiento, policía local y el departamento de Juventud, Cultura y Deportes. Así como además hay dos representantes políticos, uno del Partido Socialista y otro del Partido Popular. Además, hay cinco representantes de los centros educativos públicos y privados de Calvián. Seis representantes del profesorado de Calvián, tanto en infantil, como en primaria, como en secundaria. Siete representantes de los padres y madres de alumnos, también de los centros de primaria y secundaria. Dos representantes de los alumnos, que son de los institutos, por la edad. Queremos chicos, pues ya por una edad y que empiecen a aprender a participar en su comunidad educativa. Y dos representantes también del personal de administración y servicios de los centros docentes. Si hacemos la suma, nos queda una silla que por ahora está vacía. Que yo creo que esta silla tiene que ser una propuesta por parte del Pleno. Vamos a elegir a una persona de reconocido prestigio y creo que es importante que se elija por consenso y acuerdo del propio Consejo Escolar. Vamos a consensuar entre todos a la persona que nos pueda ayudar. Y sobre todo de reconocido prestigio. Si los números no nos fallan, pues somos un total de 31 miembros. 30 miembros y el presidente que es el alcalde. Y ahora con todo esto que os estoy explicando, pues podéis comprobar que una vez más, pues este equipo de gobierno demuestra que es dinámico, comprometido y además pionero en el ámbito de la educación. Y cumplimos con nuestra palabra. Queremos escuchar a la comunidad educativa. Y lo hacemos con hechos como los de hoy. Y la verdad es que no solamente con palabras. Y ahora, si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta, haremos un turno abierto de preguntas para ampliarles toda la información que deseen. ¿Por qué no se ha constituido antes este Consejo Escolar Municipal? Vamos a ver. Desde el año 2001, la ley de los consejos escolares ya determina que se pueden empezar a crear los consejos escolares. Esto sucedió en la última legislatura del Partido Socialista. ¿No lo hizo? Pues el Partido Socialista no lo hizo. Lo que os puedo comentar es que en la legislatura del año 2009 ya se arrancó con este proyecto, con la creación del Consejo Escolar. Ahora, el tiempo ha pasado, pero creemos que ahora es hora y este grupo municipal sí que ha apostado fuerte para que esta creación del Consejo Escolar sea esta tarde una realidad. Es un trabajo importante, sin prisas, sin pausa y que nos ha llevado a celebrar hoy esta rueda de prensa y esta tarde. Hemos apostado fuerte, hemos creído que el Consejo Escolar es importante porque vamos a oír todas las voces de la comunidad educativa y creemos que pensar en por qué no se hizo, creo que debemos pensar a partir de ahora que el Partido Popular y este equipo de gobierno sí que lo va a crear esta tarde. ¿Hay alguna iniciativa que lleven ya a sus carpetas o van a esperar a escuchar a todos los dos? No tenemos iniciativas por ahora porque queremos escucharles. Queremos escucharles y queremos que sean los propios miembros que representan a todo el colectivo de Calviá, a todo el educacional de Calviá, que nos presenten sus propuestas. A partir de aquí se estudiarán las propuestas en el Consejo y llegarán al fin donde tengan que llegar. ¿Cree que será necesario crear un mapa escolar en el municipio? Bueno, esto es un dato. Es que nos llegan quejas cada inicio de curso. Se da la paradoja de que, por ejemplo, Colegio Palma Nova, niños de Sanferrer vienen a Santa Ponza, a Palma Nova, y luego los de Palma Nova no tienen plaza y los mandan a otros. A otro centro escolar, efectivamente. Vendinar lo mismo. Vendinar tienen que ir a Magalú cuando hay un montón de niños del resto de la zona porque quieren ir a Vendinar. Esto no ha pasado todavía en Calviá Pueblo porque si hubiera pasado en Calviá Pueblo, seguramente ustedes ya habrían tomado otras determinaciones porque parece que las quejas solo se las tienen en cuenta cuando son de Calviá Vila. El resto del municipio parece que en este aspecto no cuenta. ¿Qué tiene que decir, por favor? Bueno, yo le explico. Vamos a ver. Somos conscientes de que una de las primeras propuestas que se va a presentar va por el Consejo Escolar va a ser esta propuesta. Siempre va a venir avalada por las comisiones en donde se van a trabajar las diferentes propuestas. No esperamos solamente a que sea Calviá. A mí me consta que también hay otros centros escolares que les preocupa y mucho el mapa escolar. Realmente es una competencia de la Consejería de Educación, pero nosotros vamos a trabajarla. Claro que sí. En el momento que nos llegue la propuesta nos vamos a poner en marcha, crearemos las comisiones oportunas para poder trabajar y poder presentar como una propuesta a la Consejería lo que quiere la gente desde Calviá, lo que le gustaría. Lo que, claro, es un consejo escolar que no es vinculante. También lo tenemos que tener claro. Pero creo que podemos trabajar muchísimo en estos temas y muchos más. Pero la verdad es que sí que somos conscientes que a la comunidad educativa le preocupa nuestro mapa escolar. Y por supuesto que lo vamos a tratar. Con motivo del Día Internacional de la Infancia se está celebrando hoy, en estos momentos, una sección extraordinaria en el Parlamento. ¿Para cuándo una sección extraordinaria del Pleno Municipal Infantil? Pues me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Posiblemente voy a animar a algún colectivo de aquí de Calviá que nos presente esta propuesta al Consejo Escolar, donde es el foro donde se tienen que tratar todos estos temas y a lo mejor proponer. Lo que pasa es que Infantil no sé mucho a qué edad te refieres. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una experiencia donde centros escolares vienen aquí a conocer lo que es el ayuntamiento. Como el suelario lectivo, pues uno de los temas que tratan son los ayuntamientos. Entonces vienen y precisamente aquí en esta sala de pleno se tiene una interactividad con ellos importante. Además, doy fe porque yo estoy precisamente con ellos, pues actuando un poco como la que les explica lo que es un pleno extraordinario, lo que es esta sala, que tenemos la suerte de tener la sala de Trampuntana detrás y que nos acoge. Y bueno, se les explica ya y la verdad es que vemos un interés por parte de los niños y así me consta porque después en los contactos que hemos tenido con sus profesores hacen unas relaciones importantes y que se ve que estos temas les interesan. Por supuesto que en el Consejo Escolar, en cuanto se presente esta propuesta, pues la vamos a estudiar con todo el cariño que se merecen nuestros escolares de Calvía. En el Consejo Escolar, ¿están representados también centros privados o solo los públicos? Vamos a ver, aquí en el centro privado, reconocido, porque su enseñanza es la enseñanza española, hay uno, y es el Colegio Ágora. El de Magaluf no. No tienen reconocida por consellería la enseñanza que acorde con la Consellería de Educación. Es un sistema internacional. Exacto. ¿Perdad? El sistema internacional. El sistema internacional. Pero hay un representante del Colegio Ágora, ¿eh? Pero hay muchos niños españoles que van luego, que tienen que homologar después, o como... Pero esto ya pasa con el propio centro. Y directamente con la consellería, para la homologación. Ahora mismo, homologado, el Colegio Ágora sí tiene su representante, porque está representando tanto colegios públicos como privados. En este caso lo tengo que decir en singular, porque es uno que está homologado. ¿Se ha fijado algún calendario, alguna reunión fija al mes, alguna posibilidad? Esta tarde procedemos a la Constitución y tenemos unos mínimos. El mínimo inicial del que se va a reunir el Consejo Escolar es dos veces al año. Pero esto es un mínimo. Luego se puede ampliar según las propuestas que se tengan. Independientemente, se van a crear unas comisiones, donde estas comisiones, la verdad es que no van a parar de trabajar. Vamos a crearlas y aquí es donde se trabajarán todas las propuestas que se presenten al Consejo Escolar. O sea, los propios miembros del Consejo Escolar, los que crean las comisiones y que se trabajarán. De todas maneras, hemos querido plasmar en el reglamento un mínimo, que es dos veces al año. Pero ojalá y espero que este número sea muchísimo superior durante el año. La verdad es que nos reuniremos todas las veces que sea necesario. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias y bueno, que esta tarde será una realidad y ya ponernos a trabajar. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!